Tome nota, hay un nuevo calendario de verificación vehicular para el año 2016. El calendario estará vigente en cada uno de los dos semestres del año. El primer periodo da inicio el próximo 2 de enero y concluye el 30 de junio, conforme al último dígito de la placa de los vehículos. Si usted tiene cinco o seis, le toca en enero y febrero, siete y ocho, febrero y marzo, tres y cuatro, marzo y abril, uno y dos, abril y mayo, nueve y cero, le tocará en mayo y junio. Y bueno, de nueva cuenta, para el segundo semestre se repite el calendario. El holograma doble cero, el que le permite transitar todos los días en el Distrito Federal, cuesta 650 pesos, pero solo es expedido para los vehículos de reciente modelo. El holograma cero le cuesta 450 pesos y también le permite transitar todos los días en la capital del país. La diferencia con el doble cero es que ese solo verifica una vez y le permite la verificación durante, o más bien, no hacer la verificación durante dos años. El holograma uno y dos le cuesta 250 pesos. Los horarios de atención en la ciudad y área conurbada son de ocho de la mañana a ocho de la noche. En el interior del estado, de ocho de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado y el último domingo de cada mes.